Segundos electorales El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 28 de octubre el listado oficial de las 45 candidatas y candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023, integrados por 20 hombres, 17 mujeres y 8 representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y de ecuatorianos en el exterior. Mantente informado a través de las cuentas oficiales del CNE.